Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa Mirada Crítica. Hoy es lunes 26 de agosto de 2019. Este primer tema del día de hoy es Bolsonaro, el ecocida de la Amazonía y del planeta. Vaya que si Bolsonaro es otra amenaza, tenemos una en el norte con Donald Trump y en el sur, Jair Bolsonaro, que por cierto es gran admirador de Donald Trump. Es el presidente de Brasil, que además es un terrorista de Estado, neofascista, racista, homófobo y mentiroso y un enorme depredador ambiental. Es un político de ultraderecha que no cree en el calentamiento global, por lo que está abriendo la selva tropical de la Amazonía al desarrollo, dice él, a la agroindustria y a la minería. Brasil tiene alrededor del 60% de la selva tropical de la Amazonía, a la que los científicos consideran crucial para la conservación del planeta y para disminuir el cambio climático, además de tener ahí una megadiversidad en estas selvas. Ahí se produce el 20% del oxígeno del ecosistema, por lo que es un pulmón vital para el planeta. En Alemania, su ministra del medio ambiente, Senja Schulze, congeló 40 millones de dólares destinados a proyectos de sustentabilidad en las selvas de Brasil. Noruega hizo lo propio y suspendió su participación en el fondo de la Amazonía, con otros 33 millones de dólares, en un proyecto que tenían de donaciones para combatir la deforestación y la devastación, por supuesto, de la selva tropical por la falta de compromiso gubernamental brasileña del gobierno de Brasil para la conservación. Alemania y Francia también pusieron en la mesa la ratificación de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, esto en función al cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Emmanuel Macron, de Francia, fue más enfático y dijo, nuestra casa está en llamas, literalmente. Y habló de la posibilidad de sanciones económicas al gobierno brasileño por su responsabilidad en los incendios y propuso tratar el tema en la reciente reunión del Grupo de los Siete. Irlanda también amenazó con cancelar el Acuerdo de Libre Comercio. Finlandia propuso a la Unión Europea estudiar la posibilidad de prohibir las importaciones de carne de vaca procedentes de Brasil en respuesta a los incendios. Bolsonaro respondió que los incendios, dice él, estos no pueden usarse para imponer sanciones. En su campaña presidencial, Bolsonaro había dicho que sacaría a Brasil del Acuerdo de París, pero antes de las elecciones matizó diciendo que Brasil continuaría siempre y cuando la soberanía del país sobre la Amazonía no se viera amenazada o desafiada. Hay que decir que el que se abra la Amazonía a proyectos de desarrollo hará imposible que Brasil cumpla con sus objetivos de reducción de emisiones en los próximos años. Bolsonaro, en sus alegatos de defensas, dijo, el Amazonas es más grande que Europa. ¿Cómo combatir los incendios criminales en una zona así? Dijo, no tenemos los recursos para eso. Después acusó a la prensa de engañar y de dañar la imagen de Brasil. Dijo, es increíble, no buscan la verdad. Dice, quien no lee un diario no es informado y quien lo hace está desinformado. Y luego dijo, ¿qué quieren que culpe a los indios? ¿Quieren que culpe a los marcianos? Dijo, y a mi entender hay un indicio fuertísimo, fíjense esta frase de él, de que las personas de las organizaciones no gubernamentales perdieron la teta, es decir, los recursos que les daba el Estado, lo que según él abrió la posibilidad de que el fuego intencional pudiera ser en represalia de estas ONGs por haber perdido los fondos públicos durante su administración. Y debido a ello, pues sería una forma de desestabilizar a su gobierno. A Macron le contestó que su sugerencia de que asuntos amazónicos sean discutidos en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista fuera de lugar en el siglo XXI. Ahí está equivocado Bolsonaro porque finalmente Brasil, perdón, en la Amazonía está la Guyana francesa que también tiene parte de la selva amazónica. Hay un tuit que pasó por ahí, esto ya escaló a plato interpersonal entre estos dos. Bolsonaro hizo una alusión a un tuit que mandó una persona que se llama Rodrigo Andresa, donde pues dice, ahora se entiende por qué Macron persigue a Bolsonaro y ahí compara la esposa de Macron con la de Bolsonaro. Brigitte, la esposa de Macron tiene 60 años y la de Bolsonaro tiene 37. Y entonces, bueno, a partir de eso, pues Bolsonaro ha hecho una serie de críticas, ¿no? Incluso los ministros de Brasil, algunos, por ejemplo, el de educación, llamó cretino oportunista, cretino oportunista a Macron. El hijo de Bolsonaro le llamó idiota y el de medio ambiente dijo que era una tontería decir que la selva amazónica fuera del mundo. Macron respondió pues que ojalá, que las mujeres brasileñas debían sentir pena y que ojalá, que él sentía mucho respeto por la población de Brasil y que ojalá pronto tuvieran un presidente que estuviera a la altura. Este sábado, Bolsonaro afirmó que sólo se habían afectado las zonas deforestadas, que no se habían alcanzado las zonas protegidas, que el promedio de incendio está por debajo de los últimos años y que el problema se iba a normalizar. Bueno, no sé si se refiere a que se van a normalizar los incendios. Bolsonaro primero dijo que era por culpa de la sequía y después culpó, como les había dicho, a las ONGs no sólo de producir, sino también de propagar los incendios. Luego dijo que podrían ser espontáneos o provocados por descuidos por colillas de cigarros. Después de haber declarado que no tenía cómo ser frente a los incendios y de mucha presión internacional y nacional allá en Brasil, envió finalmente al ejército a combatirlos. Esa fue su primera medida. El ministro de Defensa, Fernando Acevedo, reveló que en Brasil había un fondo de contingencia de 28 millones de reales, que es la moneda brasileña, que más o menos equivalen a 6.7 millones de dólares que se iban a usar para combatir los incendios. De hecho, esta ley se publicó el día de hoy como una garantía de la ley y el orden, y también el ministro de Defensa dijo que toda la ayuda para combatir los incendios iba a ser bienvenida. Aunque los propios gobernadores de los estados de la Amazonía brasileña han criticado la actuación del gobierno de Bolsonaro, quien niega, sigue negando que sus políticas tengan algo que ver con la catástrofe ambiental en curso. Eso es totalmente contradictorio. Datos satelitales del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales o de Investigaciones Espaciales, perdón, el INPE de Brasil, que es el órgano responsable de monitorear y divulgar los datos sobre la deforestación del país, al que, por cierto, Bolsonaro destituyó a su sector en este mes de agosto, dio las siguientes cifras, el INPE. De enero al 19 de agosto se han registrado 72,843 puntos o brotes de incendios, 83% más que en el mismo periodo de 2018. De estos brotes de incendios, 53% se sitúan en la región amazónica. Según el diario Foja de Sao Paulo, solo en la semana pasada hubo 68 brotes en tierras indígenas y áreas protegidas estatales y federales. A su vez, el Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad señala que las áreas protegidas más afectadas en este año son el Parque Nacional y La Grande, en el que hasta el jueves de la semana pasada se habían consumido 32,500 hectáreas. El Parque Nacional Chapada dos Yemarais, que ya tenía una pérdida del 12% de su vegetación. El Parque del Araguaia está en la isla Bananal, que ya tiene 127,000 brotes de incendios. Si bien es cierto que Brasil está en temporada de secas, esto no explica para nada la cantidad de incendios, sino más bien tiene una explicación en la enorme deforestación que ha sufrido la Amazonía, la cual ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Solo en julio de este año, la selva amazónica sufrió la deforestación de 2,254 kilómetros cuadrados, casi el cuádruple del mismo mes en 2018. Y aquí, estas deforestaciones, hay que decirlo, no solo están en Brasil, sino también en Perú, Bolivia y Paraguay, países en los que también hubo incendios importantes. Ahí, en la selva amazónica, se reconoce que el fuego arrasó con bosques y campos agrícolas y, en muchos casos, se salió de control ante los fuertes vientos después de haber sido iniciados por habitantes de la zona para despejar campos para la siembra. Cerca de 500 mil hectáreas fueron afectadas en Bolivia. En Paraguay se quemaron 370 kilómetros cuadrados. Como les decía, el envío del ejército fue la primera medida de Bolsonaro. Además del daño que ya se causó, aquí hay que decir qué es lo que viene después. ¿Se va a permitir la regeneración de la selva o se va a cambiar el uso del suelo para agronegocios y para su explotación minera? ¿Cuántas especies de animales se habrán perdido en esta selva megadiversa? ¿Cuántos pueblos indígenas tuvieron que desplazarse? ¿Cuántas personas habrán fallecido? Hasta ahora no se ha hablado de ello. Afortunadamente, pero todavía aún totalmente insuficiente, miles de brasileños y movimientos ambientalistas en muchas partes del mundo están protestando en las calles y en los consulados brasileños, así como les decíamos, varios gobiernos que están exigiendo un cambio de rumbo en la política ambiental del gobierno brasileño. El mismo alcalde de Manaus, la capital del estado de Amazona, Artur Virgilio Neto, fustigó a Bolsonaro durante su participación en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que se celebró en San Salvador de Bahía. Dijo, el mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonía. Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente. Si bien es cierto que alguien puede alegar que no se está respetando la soberanía de Brasil en torno a su territorio, lo que le suceda a la selva amazónica afecta al planeta entero, por lo que deben encontrarse los mecanismos efectivos para que se controlen los incendios a la brevedad posible y a que no sólo se destruya ni un milímetro más de esta selva, sino que se creen las condiciones que contribuyen a su plena regeneración libre de cualquier proyecto agroindustrial, minero o urbano. Bolsonaro es en gran parte culpable de este desastre. Tiene menor fiscalización ambiental, ha retirado el apoyo a energías ambientalistas, de ahí que los culpe de los incendios, así como la prensa. Hay documentos filtrados por la organización Open Democracy que revelan que Bolsonaro buscaba sabotear los esfuerzos de conservación de la Amazonía al impulsar la construcción de puentes, carteras y plantas hidroeléctricas en zonas protegidas, las cuales solamente dejarían de serlo. Esto en oposición no sólo de los pueblos originarios de la región, sino de la comunidad internacional. Bolsonaro también ha impulsado técnicas agrícolas depredadoras que favorecen a los hacendados y que implican una deforestación acelerada. Propugna la destrucción de las reservas indígenas para entregar sus tierras a empresas agropecuarias y mineras. Este tipo de gobiernos salvajes como el de Bolsonaro, que sólo buscan ganar y ganar a una cosa de sus poblaciones del planeta, deben determinar. En este caso, Bolsonaro está como presidente gracias al proceso más turbio que se ha hecho en Brasil, que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y también tiene encarcelado a Lula da Silva. Si no hacemos algo a nivel mundial, es muy posible que este tipo de líderes, Bolsonaro, Donald Trump, nos lleven al holocausto ambiental. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mirada Crítica.